Música Madre Narina Radio Les damos las bienvenidas una vez más, José Manuel, ¿cómo estás? Bendito Dios y bendita su misericordia por la oportunidad que nos da como cada ocho días de poder compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo y pues recordarles que es importante, dice el Señor, que el que tiene oídos para ir oiga prepara tu corazón para escuchar un testimonio y también palabra que el Señor quiere darte el día de hoy Bueno, pues vamos a dar inicio un saludo a todos nuestros hermanos, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y pues viene este programa pues es con testimonios impactantes de personas que por mucho tiempo vivieron en la esclavitud de la delincuencia, las drogas, el secuestro, el robo la prostitución, homicidio y diversos delitos por los cuales sufrieron las consecuencias y fueron encarcelados pero adentro de la prisión tuvieron un encuentro personal con Jesucristo que los rescató y los pasó de la muerte a la vida y ahora han salido de la cárcel y viven vidas productivas y de beneficio para la sociedad este programa está inspirado en una historia que es una joya de la literatura universal y que fue contada por la persona más influyente de la humanidad y el único que tiene poder para rescatarnos de la muerte y darnos vida para trasladarnos de la potestad de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida escuchamos la historia un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me toca entonces el padre repartió los bienes entre ellos pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo malgastó derrochándolo llevando una vida desenfrenada pero cuando ya se lo había gastado todo hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre regresaré a casa de mi padre y le diré padre mío he pecado contra dios y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo trátame como a uno de tus trabajadores así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión de él corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos el hijo le dijo padre mío he pecado contra dios y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo pero el padre ordenó a sus criados saquen pronto la mejor ropa y vístanlo póngale también un anillo en el dedo y sandales en los pies traigan el becerro más gordo y mátenlo vamos a celebrar esto con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado como cada ocho días dios nos da una enseñanza uno de pronto pudiera pensar y hasta decir que herencia tengo yo en muchos casos el dinero pues lejos de sobrar nos hace falta no entonces dice bueno pues esa parábola es para alguien que recibió una herencia y al decir herencia pensamos inmediatamente que recibió mucho dinero y lo malgastó una herencia que sin duda nos ha dado dios a todos es la salud hoy en día vemos a muchas personas que les hace falta una mano un pie que no pueden ver y dios nos ha dado una herencia muy grande que es tener un cuerpo físico sano y que aprovechamos de él muchas veces lo alimentamos mal tenemos una vida completamente perdida como este joven rico que dice que fue y malgastó todo lo que su padre le había dado y hay una palabra donde el señor dice acaso humiré el cuerpo del espíritu del señor lo humiré a la fornicación en otras palabras dice a una prostituta invadiré dice o no sabéis que el templo que su cuerpo es templo de dios y sin duda dios siempre nos enseña que él nos ha dado una gran herencia primero que nada el gran valor que que mostró y el amor tan grande para con nosotros al morir en la cruz al perdonarnos nuestros pecados y así como este hombre no pensó en lo que había gastado su hijo sino más bien lo perdonó y restauró la relación él fue el que dio el primer paso cristo también quiere restaurar la relación con con dios y el hombre y es a través de él por eso es que estamos aquí no edificando y hablando de él pues sí y una vez más el señor pues nos enseña no a través de esta parábola el hecho de decir que el hijo cuando vuelve en sí yo creo que antes de que nosotros volteáramos a Cristo no estábamos en sí como lo decías tú destruyendo nuestro cuerpo destruyendo muchas veces el alma con los resentimientos, con las amarguras, con el odio y en esta parábola tan 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 bella no vemos que este joven pues vuelve en sí no eso te habla de que desde el momento en que pidió la herencia y todo pues no estaba en sí no y eso es lo maravilloso de dios no que él nos vuelve hacia él él nos ha regalado no ese ese regalo del arrepentimiento y por eso pues le damos gracias bueno pues estamos aquí en tu programa de la muerte de la vida en adrenalina radio activando tus sentidos vamos a un corte y regresamos un corte y regresamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuamos aquí en tu programa de La Muerte a la Vida por Adrenalina Radio. Te recordamos las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y iVoox Adrenalina Radio. También queremos invitarte a que visites la página de Fundación Emanuel. Si quieres escuchar más testimonios hay muchos de hecho, ¿verdad, César? Está inclusive muchos testimonios de hermanos que al igual estuvieron presos y salieron y ahora tienen unas vidas completamente diferentes. También hay programas de estudio, hace ratito comentábamos de una enseñanza tan importante que es la obediencia y la mente de cómo operan los pensamientos y cómo un pensamiento genera un acto y un acto genera un hábito y un hábito, tu carácter. Así de fuertes son los pensamientos, de pronto creerte que tú tienes la razón y que lo que te están diciendo están equivocados los hermanos o la Biblia y empezar a desarrollar inteligencia no humana, digo no de Dios sino mundana y eso genera que de pronto caigas en el error y creer que todo lo puedes sin Cristo. Así es. Y le pedí que viniera a mi vida a tomar el control de ella ya que yo estaba perdido y que no podía seguir adelante y le pedí que me ayudara. Como estaba en meditación sentí y experimenté, no vi, experimenté la presencia de alguien a mi lado y sentí mucha paz pero no le seguí pues no le conocía ni tenía quien me hablara de Jesucristo. Y cuando me mandó un amigo a darme el mensaje lo rechacé pues creí que me hablaba de una religión. A los pocos meses estaba ingresando al reclusorio preventivo varonil sur por un delito no cometido y otra vez salió aquel resentimiento hacia Dios por ser injusto. Pero esa misma noche vinieron a mi vida y vi realmente quien era yo lloré y lloré arrepentido de todo y le perdí perdón a Dios y le dije si me sacas de aquí yo te voy a servir toda mi vida. Pues volvemos a encontrar algo muy interesante en el testimonio de nuestro hermano José Luis una vez que al querer ser el quitar la vida se le niega tres ocasiones le jala al gatillo y el arma no es disparada pues nos damos cuenta que empezó a buscar ayuda en diferentes grupos. Cosa que pues es muy normal no muchas veces cuando ya hemos agotado todas nuestras como se podría decir salidas a la única persona que podemos voltear a ver y nunca nos va a fallar se llama Jesucristo. Y fíjate que que irónico no debería ser el primero que deberíamos buscar yo ahorita que recordar bueno escuchando el testimonio recordé algo algo muy parecido pasó conmigo pero en una ocasión me di cuenta que alguien escogió al mejor mentor al mejor de todos escogió al mejor y me dolió tanto porque porque no lo escogí yo el miedo al rechazo me hizo pensar que no que tal si me dice que no mejor ni me atrevo. Y lo escogió y lo escogió y me dio mucho coraje pero eso me ayudó porque dije porque voy a escoger al señor Jesús hice lo mismo que este hombre y eso es lo que hemos tenemos en común todos hemos clamado a Dios hemos este llorado con él hemos pedido la oportunidad de conocerlo que él nos enseñe que nos ministre al igual que que mucho mucha parte yo creo que gran parte de la de la humanidad está cansada que le hablen de la religión está cansada que le hablen de métodos humanos. Vamos a los métodos a los métodos divinos y los métodos divinos vienen de Dios porque al final de cuentas no lo que acabas de decir eso es lo que hace la religión no querer buscar por nuestras propias fuerzas la salvación y la salvación no viene así. La salvación viene por gracia y solamente es a través del sacrificio de la sangre de Cristo derramada en la cruz por el cual podemos tener esa salvación no hay otra forma no es el hecho de que yo me porte bien el hecho de que yo sea una muy buena persona. El hecho de que haga obras no de caridad el hecho de que ayude al necesitado al pobre eso no me salva porque dice la palabra es que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia lo que me salva es mi fe en Jesucristo. Lo que me salva es creerle como señor como salvador de mi vida y fue lo que hizo nuestro hermano José Luis no cansado no de de buscar en grupos donde pues solamente te quitan tu dinero donde solamente si puede haber una ayuda pero superficial. el hombre puede tocar aún en nuestro ser algo o cosas muy sensibles pero no puede ir a la raíz del problema que es el corazón la psicología no puede tratar en tu mente y te dice como y y ajá pero no puede solucionarte el problema. Más bien te dice que pero no te dice como exactamente ahorita que estamos platicando esto se me vino a la a la mente una alabanza del señor que dice sublima gracia del señor que mi corazón son sano exactamente y ciego más exacto y veo yo entonces cierto que bendición que bendición de verdad el señor Jesús es el que puede darnos esa esa libertad que tanto anhelamos y que pareciera tan lejos y está tan cerca pero es tan difícil de pronto reconocer que eres que somos pecadores y que sin él no podemos hacer. y y y es que ese es el punto cuando nosotros lo reconocemos verdaderamente desde lo más profundo de nuestro corazón dice la palabra de Dios que el sacrificio de Dios es el corazón contricto y humillado. o sea si hay algo que a Dios lo 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 Ya no puedo, aquí estoy, ayúdame, te necesito. Bueno, pues estamos aquí en tu programa de la muerte a la vida, en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por ver el video. Precious moments that slip away, and camera snapshots of what I missed. I'll talk to you in the plane, I want that nine-hour ride again. And though the date may be far away, all my luggage is packed, and I'm ready. We'll see you next week. I know. We'll see you next week. Música Te reencontre-moi sur le train Ce voyage vais encore le faire Et nous on va n'est pas un train En départ n'est pas quand tu prends A ma mère Sous-titres par Juanfrance A un recuerdo mi pecho Reventando en el aeropuerto Entregado mi cuerpo al invierno Desperate irritando He secuestrado el olor de tu cuello Para dormir mejor No pararemos el caducelino Retendremos el tiempo No pararemos el caducelino Retendremos el tiempo Ese juego de manos me tiene asustado Baja un poco más Déjate caer solo es un momento Escuchando el testimonio de nuestro hermano José Luis Bolaños y como comentábamos Nuestro hermano hablaba de que cuando pues siente la presencia de Jesús pues él no sabía que era Él no conocía a Jesús y mucho menos porque nadie se lo había presentado Entonces dice que él una vez en vez de seguirlo pues se alejó y cuando va alguien a hablarle lo primero que se le viene a la mente como a todos como a muchos de nosotros cuando alguien nos compartió de Cristo Jesús la Biblia Religión Religión Pero nos damos cuenta que no es así Cuando tú vas a la palabra cuando tú vas a Cristo te das cuenta que el evangelio de Jesús no es una religión No es una religión más que religión es un modo de vida diferente que tiene que ver con las conductas Que tiene que ver con lo que practicamos lo que hacemos al día a día El saber Jesús decía lo que quieras que los hombres hagan contigo eso también hazlo con ellos Porque en eso se resume la ley y los profetas Entonces qué importante aquí en este testimonio de nuestro hermano José Luis Bolaños porque pues dice que Pensó que era religión pero una vez que llega al reclusorio preventivo sur dice que él se acuerda Y empieza a pasar como una película de su vida y se da cuenta realmente quién era O sea cuando nosotros nos damos cuenta verdaderamente qué tipo de personas somos Cuando nos quitamos la máscara pudiera decir así Cuando nos quitamos el disfraz verdaderamente nos podemos dar cuenta de qué clase de personas somos Pecadores al final de todo Sí, la verdad es que el único que puede hacernos volver en sí es él Este hermano experimentó el deseo de morir, de ya no querer vivir Y dice algo que es muy común, ¿no? Muchos se preguntan por qué tanta droga y por qué tanto alcohol Pues porque hay unos deseos grandes de morir De no querer despertar al otro día cuando estás pasando una depresión tan tremenda Que no quieres ni siquiera ver los ojos, digo no sé si a ti te pasó A mí lo personal me pasó de que otra vez se está amaneciendo Y otra vez, ¿no? Sobre todo cuando estaba preso, ¿no? Esa situación era terrible Bueno, pues vamos a seguir escuchando el testimonio de nuestro hermano José Luis Bolaños Dice, después de un tiempo y cuando ya había olvidado aquello Regresó a mí el deseo de quitarme la vida Y cuando ya casi no lo resistía Me encontré un hombre a quien le pedí ayuda, pero me dijo Yo no te puedo ayudar, pero te puedo presentar a alguien que sí te puede ayudar Entonces me situé en un salón del centro escolar del reclusorio Y fui muy contento pensando que aquel hombre sería alguien poderoso Para sacarme de la prisión Y efectivamente fue así Te daré lo mejor del trigo De la miel de la roca te daré Cantaban los hombres que estaban en aquel lugar Y me llenaba de esperanza Pues me confirmaba una cita bíblica Que días atrás había leído Y eso es en Romanos 8 o 18 Puesto que tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en vosotros ha de manifestarse Qué gloriosa palabra En contra de mi voluntad y de todos mis prejuicios religiosos Me quedé allí Y encontré la verdadera libertad Me bauticé y di mi testimonio a mis amigos y esposa De lo que Jesús estaba haciendo en mi vida Mis amigos venían a verme Y muchos se convirtieron por el testimonio del cambio de mi vida Después de dos años y seis meses Salí libre físicamente Y me entregué como voluntario en el servicio a cárceles Donde ahora sirvo al Señor de tiempo completo en el estado de Guanajuato Ahí visitamos las prisiones Dando de gracia lo que recibí de gracia Los recuerdos del pasado son sólo eso Recuerdos Recuerdos que me permiten ver Cuán gran y misericordioso es Dios Que me rescató de la muerte Ahora es claro para mí Ver que por Ahora para mí es bien claro Por qué aquella pistola no se disparó Cuando intenté suicidarme Porque el que me cuidó la vida en tantas ocasiones Era Jesús Porque aún en contra mía Me sostuvo Cuando yo lo odiaba y lo maldecía Pero Él me amaba y me amaba tanto De tal manera como te ama a ti Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga Más tenga Vida eterna Fíjate que Algo que yo Ahorita que estoy leyendo Lo que Él decía Cuando más odiaba a Dios Cuando más aún lo maldecía Era cuando más Dios Estaba cerca de Él Y lo amaba Dice que Cuando abundó El mal Sobreabundó la gracia Y también Algo que comentaba Este hermano Dice El Señor Que el maligno No ha venido Sino a matar Hurtar y destruir Él ha venido A traer vida Y vida en abundancia Así es Y fíjate Y fíjate Que bendición tan grande Porque Pues Nos podemos volver A dar cuenta ¿No? El milagro De esa salvación Que Dios nos regala ¿No? En la vida De nuestro hermano José Luis Pues nos damos cuenta ¿No? Como Cuando ya Sintió A Jesús Pero no lo conocía Vuelve otra vez Todo eso Que Él venía Arrastrando ¿No? El pecado La necesidad De quitarse ya la vida De Ya no encontrarle propósito ¿No? Al vivir Y Y es cuando pues ¿Cuántas veces Dios ha ocupado A hombres A mujeres O las circunstancias ¿No? Para Acercarnos a Él Y en este caso Este hombre Que le dice Pues yo No te puedo ayudar Pero conozco a alguien Que te puede ayudar ¿No? Conozco a alguien Que sí te puede ayudar Y Él pues En su ignorancia ¿No? Hasta cierto punto Llegó pensando Que era un hombre Influyente Que era alguien Poderoso Y no se equivocó Porque en realidad Es así Jesucristo es la persona Más influyente Que ha influenciado A la humanidad Es el más poderoso Y el único Que tiene el poder De darnos vida De trasladarnos De las tinieblas A la luz Amén Sin duda Un milagro más Del Señor La vida de José Luis Y la vida De muchos hermanos Que hoy día Están Están Buscando Del Señor Buscándolo Con todas sus fuerzas Amándolo Y creyendo En sus promesas Bueno pues Vamos a un corte Y regresamos Estamos aquí En tu programa De la muerte De la vida En Adrenalina Radio Activando tus sentidos Que me a bailar Has conseguido Convertirme En el chico Más triste De toda la ciudad No pararemos El carrusel Y no Detendremos El tiempo No pararemos El carrusel Y no Detendremos El tiempo No pararemos El carrusel Y no Detendremos El tiempo No pararemos El carrusel Y no Detendremos El tiempo No pararemos El carrusel Y no Detendremos El tiempo No pararemos El carrusel Y no Detendremos El tiempo No pararemos el carrusel y no detendremos el viento Polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me La natura fischia la sua incazzatura Pantaloni rotti ed il bisogno enorme di caffè Mi butta giù questa avventura Ma volendo si può sempre ridere Oh ma darli intornerò e starò più tempo insieme Per restituirò le lacrime che ti ho rubato Oh ma darli intornerò per un sorriso prima che Riparta per la mia avventura Ma volendo si può sempre ridere E camminando lungo il fiume arriverò Al mare delle distinzioni te però E lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto Ed anche se so di morire Lì volendo si può sempre ridere Piano piano il tempo si nasconde dietro i suoi colori Io so soltanto che diventa un po' più amaro E come il tempo l'uomo ed il suo cuore cavano più giù Il mondo fa troppa paura Ma volendo si può sempre ridere E camminando lungo il fiume arriverò Al mare delle distinzioni te però Nel lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto Ed anche se so di morire Lì volendo si può sempre ridere Polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me Ma dentro me c'è polvere ma non calore Oh 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 ma è d'Arlinson tornato adesso Tienimi con te Finisce qui la mia avventura Ma volendo si può sempre ridere E camminando lungo il fiume arriverò Al mare delle distinzioni te però E lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto Ed anche se so di morire Lì volendo si può sempre ridere Lì volendo si può sempre ridere Lì volendo si può sempre ridere Y pues como comentábamos antes del corte Acerca del testimonio de nuestro humano José Luis Bolaños Pues qué importante, ¿no? Es cuando con un corazón Verdaderamente Pues sin egoísmo, sin rencor, sin orgullo Podemos voltear a ver a Dios Hoy muchas personas Dicen Pues yo no creo en Dios Como muchos de nosotros No creíamos en Dios Pero el hecho de Cuando nosotros decimos Es que yo no creo en Dios Bueno, pues dónde lo has buscado O sea, para decir que no creo en algo Es porque ya lo buscaste Y no lo encontraste Y me venía a la mente una ilustración Es como decir que el pez martillo No existe, ¿no? En el océano pacífico, ¿no? Y solo porque yo vivo en un pedazo de playa Y el pez martillo no se aparece por ahí Pero no puedo dar por sentado Que no existe Yo tendría que recorrer todo el Golfo de México Y verdaderamente Demostrar que el pez martillo no existe ¿No? Para estar plenamente seguro Y pasa lo mismo, ¿no? Es una manera de ilustración Bueno, si yo digo que Dios no existe Bueno, es porque Pues ya me fui a la... Ya leí toda la vida Ya, exacto Ya investigué acerca de la historia Exacto Geográficamente Históricamente Científicamente, ¿no? Para que yo pueda Verdaderamente decir Bueno, Dios no existe Fíjate que... Perdón que te interrumpa Respecto a eso Un ateo llegó a la casa de un cristiano Y cuando llegó Encontró una maqueta hermosa Justo en la puerta Cristiano, pues, teniendo sabiduría de Dios Este hermano le... Digo, este ateo le dijo Este... ¿Quién hizo esta maqueta tan hermosa? Y le contestó el pastor Se hizo sola Digo, es algo muy tonto Desgraciadamente La mente a veces Está tan... 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 Que se llega a creer Esa mentira Y fíjate, ¿no? Yo analizaba esto Y decía, pues, en realidad Entonces Para yo, este... Decir eso Como decíamos ahorita Tendríamos que haber Investigado Ser expertos, ¿no? Para poder decir No, pues, es que Dios no existe Pero fíjate Algo lo que la Biblia enseña Lo que la Biblia dice En Romanos En su capítulo 1 Versículo 20 al 23 Dice Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio De las cosas hechas De modo Que no tienen Escusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria De Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Perdón ¿Qué cita es? Digo para que Romanos Ya es oportunidad De que la apunten Aquellos que Este De pronto Nos lleva la religión A hacer creer Que algo creado Por nosotros Es adoración a Dios Es romanos En su capítulo Uno Versículos De todas las islas Al 23 Si la versión 60 Pero lo podemos encontrar En varias traducciones Entonces es ahí Donde nosotros Nos podemos dar cuenta Que Dios es real O sea Entre más el hombre Nos afanamos O decimos Es que En nuestros razonamientos Dios no existe Dios no es real José Luis Bolaños Lo experimentó Estar resentido Con Dios Estar Maldiciéndolo Odiándolo Entre más Pasaban cosas A su vida Pues él Más es Es amargura En su corazón Pero Cuando verdaderamente Podemos ver Con un corazón Sincero Con un corazón Sin egoísmo Y podemos Voltear a ver La creación Podemos reconocer Que verdaderamente Detrás de ese diseño Maravilloso Que es La creación El universo O nosotros Nosotros mismos Está ese creador Que es Jesucristo Que es el Padre Fíjate que algo Que me mantuvo Durante mucho tiempo Gran parte De mi vida No estar Cerca de Dios Fue porque Yo veía a los cristianos Tan felices Tan alegres Tan querendones Tan Siempre Teniendo una buena palabra Y yo decía ¿Por qué yo no siento eso? Yo no puedo ser así Y sabes que Cuando leí la Biblia Y dice Cristo Bienaventurado Los que no vieron Ni creyeron Me acordé De eso Es importante Que no busquemos Los sentimientos Si no dice Si no dice el Señor La fe Es pues La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y como cada ocho días Hoy te invitamos A que recibas A Cristo En tu corazón Que le creas Lo que Él prometió Dice que Él ha traído Vida y vida En la abundancia De esa vida abundante Nos separa El pecado Tenemos que Volver Volvernos a Él Humillarnos Y digo Humillarnos Es arrepentirnos Confesar nuestros pecados Entregarle nuestro corazón Creer que Todas sus promesas Son reales Empezar a orar Empezar a leer Creerle a Dios Y lo más importante Buscar La comunión con Él No buscar Una religión No buscar Un templo bonito Pantallas Música bonita Sentimientos Porque volvemos A lo mismo O sea El Señor El Señor Enfatizó mucho En esto Dice Este pueblo Es de labios Me honra Su corazón Está lejos de mí Es importante Que sea de adentro Para afuera Es decir No adora No este Digo Los actos Son Son Un resultado De tu adoración A Dios Y por ahí Tenemos que empezar Busca a Dios Clama a mí Dice el Señor Que yo te Responderé Te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Dice el Señor Que todo el que confesara Que Cristo es el Señor Y que Dios lo resucitó De los muertos Será salvo Amén Y pues Si tú has Tenido esa experiencia Como nuestro hermano José Luis O como muchos de nosotros Que has querido Quitarte la vida Que has querido Refugiarte en las drogas En el sexo En el alcohol Pues hay una salida Y la salida Se llama Jesucristo Pues bueno Les damos muchas gracias Gracias a todos A los que hacen posible Este tiempo Que Dios los bendiga Y pues a los que están Del otro lado Pues que Dios los bendiga Muchos Muchos saludos A Aguascalientes Y a todos los estados De la República Bendiciones hermanos Les amamos Que el Señor Los siga guardando Y llevándolos De día a día Al crecimiento espiritual La gloria Y la honra A nuestro Señor Jesucristo Bendiciones Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro De tus emociones Adrenalina Radio Está en este momento ¡Gracias!